Sean bienvenidos a los combates mortales de rap Godzilla vs. Convoy Cuidado que el mundo perderá el control El rey que golpea a un dios Godzilla contra Kong ¿Quién será el mejor? El fila por la city siempre baila todo el día Le perdí el gusto a la jungla y le agarré la melodía Calentemos un poco pa' que empiece la cacería ¡Se amorcilla! Nunca supe cómo se escribía Enviaré el PG la carta o te puertas a Jurassic Park No volverás a salir de villano en Spider-Man Parto a dinosaurios como parto a las esponjas Deberían invitarme al Mortal Kombat Pa' defender al humano juré que daré lo que me haga falta Hoy yo no paro a mi loco ni que tu mamá se llame Marta Vienes a pegarme esos retrol Con esos bracitos no ganas ni en bolipol ¿Dónde están los rivales para que le ven mi Unipel? Prefiero tu mini-me cuando se me cae el internet Miren al supuesto dios de todos el MonsterVerse Vendiendo las nalgas pa' salir con Eminem Me dijo Levi que andaba buscando un chaco que rapea Le dije tranquilo mijo que ya yo le doy pelea Pa' que vea Gojira con trajo re curioso No permitiré que me ganes mono pulgoso Mimas son un completo homo Hong Kong Yo soy la bestia del hardcore en Japón Con mucha madera para que la banda goce esta putiza Caparas aplastado como Caesar Con si la mete rayo los ampos como regalo Un potente aliento atómico tiembla cuando disparo Mucha fuerza, mucho aguante gigante Y soy mi malo King Kong Palo Sé que hay un efecto de David contra Goliat en el rap Pero al final igual grita no my dog Por la plata baila el mono así es como dice el dicho Pero si llega papi dice ¡Ay mi madre el bicho! Yeah Cuidado que el mundo perderá el control El rey que golpea a un dios Godzilla contra Kong ¿Quién será el mejor? Yeah Cuidado que el mundo perderá el control El rey que golpea a un dios Godzilla contra Kong ¿Quién será el mejor? Te dieron un nuevo power up como Goku Parece que ahora tiene más de una cosa en común Jojo Te acercas a mi ¿Qué huevos tienes tú? Solo mantente a rayas o terminarás como Kaiju Me la gritan mañana si ustedes quieren Yo acabé con Jitora, me proclamo el Matarrey Desamudo, lo paseaba como Pluto ¿Qué me va a hacer este puto? Que se lleva a las chicas del instituto Que simio tan simpático papá Con el poder del guionazo es la única forma en la que podrás ganar ¿Quieren ver como hago que este chango pierda? Se paro el Empire State y se cae el mono de mierda Creo que mi puño en el trailer te dio muy duro A ver qué puedes hacer con tu patada de canguro Antes de criticarme primero mírate al espejo No me mires a mi pinche dinosaurio pendejo Porque soy el rey de los titanes principales Si quieres tener el power comete tus vegetales Si se llega a parecerme K-Godzilla Traeme pico y pala que yo le saco las vidas Con tu piel de lagarto viejo me haré una cartera Voy a ser el más fachero de la isla calavera Y con tu sangre verán como retumba la tierra El king de la colina sale ganando la guerra Tiao, cuidado que el mundo perderá el control El rey que golpea a un dios Godzilla contra Kong ¿Quién será el mejor? Tiao, cuidado que el mundo perderá el control El rey que golpea a un dios Godzilla contra Kong ¿Quién será el mejor? ¿Quién ganó? ¿Cuál será el próximo combate de rap? La decisión es tuya Ah, ah, ah Combates mortales de rap Yeah, yeah, yeah 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 Oh, whoa TOO 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 TOO